Hemos invitado el día de hoy a Cari de Cucalón para hablar acerca de este tema y entre las cosas que o escuchábamos y veíamos en la nota algo que nos llamó mucho la atención, Bernico, yo le dije a Cari siempre pasa lo mismo, es el tema de que hay para que se olvide para que cambie de bríos, para que la alejan y lo mandaron a otra ciudad pero no sirve, ¿no? El amor fue más fuerte Esa es que era la historia de la princesa que es siempre raptada o alejada de su novio entonces el amor se incrementa, la pasión, el deseo El efecto contrario Exactamente, hace que se intensifique la relación amorosa o ese ideal Pero bueno, realmente Francia para mí es la tierra de las libertades es una buena, ahorita para el mundo, una buena noticia para muchas mujeres que siempre se han sentido de pronto separadas por la sociedad o mal vistas o muy criticadas O señaladas Exactamente, por el hecho de que son mayores y se enamoran de alguien menor Entonces siempre se lo ha visto como que la mujer es la mala como la mujer es la que mantiene la mujer es la que se está aprovechando la situación y el hombre quizás como la víctima Y ahora vemos todo lo contrario Vemos un hombre joven que ocupa un cargo de presidente de una nación muy importante en el mundo y sobre todo una nación que siempre se ha caracterizado por proclamar las cuatro libertades sagradas Entonces vemos que esto es un gran precedente para todas aquellas mujeres a nivel mundial que se han sentido relegadas por mantener un idilio o una relación de pareja en la cual ella es la que lleva una ventaja de muchos años Lo mencionamos en la nota, es la misma diferencia de 20 años que tiene el actual presidente de los Estados Unidos con su esposa Donald Trump con Melania Entonces sí, definitivamente es la sociedad la que señala La sociedad es la que hace ese tipo de... La que permite, entre comillas Exacto, la que no permite, la que te dice está bien La que está mal Y es muy bueno porque tantas etiquetas que se le ponen a las mujeres etiquetas negativas por el hecho de que sea una mujer mayor y que se enamora de un hombre menor Entonces esto es algo muy bueno para todas las mujeres que nos están viendo a través de la televisión Madres de familia que a veces han tenido que ocultar su edad o han tenido que cambiar hasta su cédula O su rostro, Karine O su rostro exactamente para poder hacer frente a una sociedad muy criticona También una sociedad que margina a la mujer Que critica, que puede ser muy acelerante con sus comentarios Exactamente, entonces este es un muy buen presidente Y ahora que las mujeres estamos tomando muchas posiciones de alto rango digamos así en la sociedad Eso es también una liberación Es sentirse libre a nivel emocional, a nivel mental, a nivel físico inclusive Pero sabes lo que yo he analizado Creo que en este tipo de comentarios, críticas y juzgar y señalar Los comentarios muchas veces vienen de las mismas mujeres Entre nosotras mismas nos hacemos pedazos en ese sentido ¿Por qué? ¿Por qué entre mujeres nos hacemos daño? No es básicamente porque sea entre mujeres Sino que las mujeres son más emocionales y tienden mucho más a la crítica Es como una forma parte de esta naturaleza del mal hábito de la mujer De criticar a otras mujeres, no por el hecho de que las mujeres sean malas Sino por el hecho de compararse continuamente Las mujeres siempre se están comparando con otras mujeres Y esto hace que lleguen a la crítica, inclusive la crítica destructiva Ahora, Cari, pero en este caso hay dos puntos que yo quiero tocar El primero, por ejemplo, él inclusive está sacrificando el tema de la paternidad Porque ella ya es una mujer adulta Ella es una mujer que a lo mejor ya no podría darle hijos Pero prevalece en él el amor Eso es un muy buen punto porque hay que saber que antes para casarse Habían cinco factores determinantes para casarse Y esto es muy importante que las personas que nos están viendo conozcan Uno era la edad, otro era la ideología de raza, digamos así Por el tipo de raza, otro era el tipo de educación La religión, ¿no? La religión, ya lo nombré, la educación Otro era también la capacidad financiera de la otra persona Y otro también era, no me acuerdo el otro punto La educación, el nivel de educación Entonces esos eran cinco puntos determinantes para que dentro de una familia Se decidiera con qué hombre, con qué mujer se iba a casar este miembro Este hijo o este miembro de la familia Entonces era tan sesgado esto que por ejemplo Si alguien era de raza blanca no se podía casar de raza negra Si era judío no te podías casar con un católico Tenías que cambiar la religión como el caso de la hija de Donald Trump Que también se tuvo que cambiar de religión a una religión judía Para poderse casar con su esposo Pero hay que ver qué tanto sacrificar lo que tú mencionabas, nena Porque quizás no estén sus planes a corto plazo ni a largo plazo de tener hijos Claro, obvio, puede ser que no quiera Pero digamos que así quiera Son factores y la edad siempre ha sido un factor muy determinante por el hecho primero El hombre decía me quiero casar con una mujer joven Para que esta mujer, aquí están los hombres Para que esta mujer al final me cuide Tener a alguien que me cuide, me proteja También decían quiero casarme con una mujer joven para que me dé muchos hijos Pero todos esos pensamientos, esas conciencias de masa Que se riegan y son aceptados como verdades Van cambiando a medida que las personas van teniendo un mayor nivel de conciencia Un mayor nivel de educación Entonces cosas o situaciones, paradigmas que para la gente eran como obligatorios Se van rompiendo con el tiempo Y las personas se van sintiendo más libres de decidir y hacer con su vida lo mejor que quieran Y bueno, dependerá también de cada uno En el caso del presidente de Francia Si está con esta relación que a pesar de los inconvenientes, de las distancias, prevalece Debe saber que enfrenta lo que enfrenta Que probablemente no sea padre O sea, yo también, ahí mencionando el crecimiento de conciencia que tú hablas Karina Debe ser eso, que tienes cierto nivel de conciencia para aceptar la persona con lo que venga Hay personas que por ejemplo en el caso de ella es una mujer que ya ha tenido hijos Él quizás sus prioridades no eran tener hijos Su prioridad era formarse Quizás algún día él tenía pensado en su mente Que él algún día sería una persona muy importante O el presidente de una nación Y como tal lo está ejerciendo Entonces, las personas nacemos con diferentes tipos de planes de vida Con diferentes tipos de prioridades Pero se cree que la persona ha nacido para formar Para casarse con otra persona y tener hijos Cuando cada uno tiene un rol en esta sociedad Y no necesariamente el rol que creemos la gran masa o la mayoría tiene que ser Claro, y claro, y otra cosa que también con lo que tú hablabas y decías Por ejemplo, el hombre que se casa con una mujer mayor Es que tal vez dice, ah, ya tiene mucho dinero Entonces va a vivir de ella Pero del otro lado es un instinto El hombre, claro, quiere una mujer joven Porque ya a veces dicen ahí que llegó una etapa en que se siente ya muy adulto mayor Entonces quiere estar... Sin embargo, en esta es una relación donde el amor, en teoría, es un amor puro y honesto Es una relación que inició cuando este chico tenía apenas 15 años Y ella era su profesora Y ella era su profesora Eso es lo más importante de este tema Porque lo que es... ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que se ve? Hay muchas mujeres mayores en nuestra sociedad Que se han hecho de relaciones con chicos muy jóvenes Pero ¿qué es lo que dice la sociedad? Ah, es que ella tiene dinero, ella tiene posición Y este hombre se va a... Es a lucrar Él la está usando ¿Se va a lucrar de esta mujer o la está usando? Cuando vemos que acá es una mujer también que ha sido una mujer con su profesión Una profesional muy importante Con tres hijos realizada Enamorada de un chico que no tenía nada Pero que este hombre... No es un profesor, como dicen aquí Exactamente Pero que este hombre se convierte en un hombre muy importante Entonces, en ese momento tenemos que romper esos paradigmas Esas creencias de que el hombre joven se casa con una mujer adulta Mayor porque tiene mayores recursos Porque se va a aprovechar O esta mujer adulta, mayor, se está aprovechando de este joven Porque como tiene poder, quiere hacer con este joven lo que le dé la gana Claro, y de hecho, ya para finalizar Cary, justamente el presidente de Francia, Emanuel Mencionaba a toda la gente que los criticaba por la edad de sí Incluso que, ¿qué pasa con la sociedad? Que cree que son misóginos Que odian a la mujer por ponerla en estas circunstancias Porque incluso también se habló de que él era homosexual Y que simplemente era una forma de apantallar para esconder esa homosexualidad Entonces, sí creo que debemos de hacer un poco de conciencia Toda la sociedad No solamente con este caso que está en público Sino aquí alrededor Hay muchas mujeres que están con chicos más jóvenes Y no necesariamente tenemos que tener ese tipo de pensamientos Cuando las personas están muy desocupadas O cuando las personas no han logrado todas sus metas O tienen mucho tiempo ocioso Y no lo dedican para cultivarse Para crecer emocional, mentalmente Se tiende a usar el tiempo para pensar, decir y hacer cosas Que lamentablemente no traen ningún provecho Ni a ellos mismos ni a los demás Entonces, la crítica negativa, la envidia, los celos, los prejuicios Siempre van a estar presentes en nuestra sociedad Pero lo importante es que nosotros estemos constantemente Llenos de fortaleza Con un buen nivel de educación Con una buena cultura Para hacer frente a todas estas malas experiencias O malos hábitos de las personas que nos rodean Muy bien, gracias Cari La verdad es que ha sido muy apasionante este tema Y que perdure siempre el amor Eso es lo más importante Hacemos una pausa y ya venimos con más de nuestro programa No me importa que usted sea mayor que yo